Tenemos una baja en las temperaturas, el frente frío que ya inició a partir del miércoles, pero durante este fin de semana vamos a tener temperaturas pronosticadas por debajo de los 0 grados centígrados, entonces es hacer el llamado precisamente a que se provisionen del material combustible necesario, ya sea leña, gas o gasóleo, dependiendo del tipo de combustible que utilicen, para estar muy al pendiente de este cambio en las temperaturas, sobre todo el cuidar a adultos mayores y a niños en los cambios precisamente de clima, para no exponernos, sobre todo por el tema de la pandemia que ahorita ya se ha comentado anteriormente por parte del comisario y por parte también de la Secretaría de Salud, que tenemos un aumento dentro de los casos que se han estado presentando, entonces son síntomas muy similares, entonces tenemos que descartar y cuidarnos precisamente de este cambio de temperaturas para no exponer a los adultos mayores y a niños, sobre todo también a las personas jóvenes.